¡Muchas gracias! Tenemos nueve minutos y treinta segundos. Sí, bien. Muchísimas gracias. Yo sé que todo el final me va a dar un chimo de tiempo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muy agradecido de poder comunicar estos conocimientos que nos pueden ayudar realmente a salvar vidas. Como hemos visto en República Dominicana, en los últimos días hemos visto muchísimos casos. Por ejemplo, tuvimos el caso del Palacio de Justicia en Bonao, que se quemó. Tuvimos el caso en Samaná, donde vimos un incendio en las terrenas, que devastó una zona. Incluso en Puerto Plata, recientemente, tuvimos un caso también de un hotel muy, muy importante. También, ¿verdad? Exactamente, que se quemó, que es un hotel que tiene mucha proyección internacional y donde obviamente es una noticia que está corriendo de manera, digamos, de manera global, de manera internacional. Hubo un restaurante también en la pandemia aquí en la avenida López de Vega que se incendió. Farmacia. Farmacia también. Donde falleció una persona. Bueno, el tema de la farmacia fue uno de los casos realmente más críticos que hemos tenido y una clínica también en la Romana, donde también murió una persona. En República Dominicana tenemos muchas debilidades con el tema de los sistemas de inspección, básicamente. Nosotros tenemos una ley que es del año 1950, aunque hay una resolución, que es la R-032, que es del año 2017, que más o menos es una resolución que está muy adaptada a lo que son las ciudades. Nosotros en la ciudad de Santo Domingo y tanto en Santo Domingo, más bien en Santo Domingo y Santiago, estamos teniendo un crecimiento vertical muy importante. Sí. Y ese crecimiento vertical, obviamente, debe ser acompañado de un sistema de prevención, de un sistema de supresión para tú poder proteger y salvar vidas. Hay muchos problemas con la inspección, sí, pero también hay mucha ignorancia por parte del ciudadano. O sea, no es nada más el tema de que haya unos inspectores, también hay mucha ignorancia sobre el tema y no lo tienen como prioridad y no se dan cuenta que puede costar vidas, además de llevarse todas tus pertenencias, ¿no? Sí, es correcto. O sea, hay mucho desconocimiento. ¿Qué hacer? ¿Qué le decimos a los ciudadanos que están ahí viéndonos? Que tienen quizás el mismo desconocimiento que tenemos nosotros aquí sentados. ¿Qué necesitamos nosotros para estar protegidos al momento de un conato de incendio o de un incendio en cualquiera de nuestras instalaciones, ya sean de la propiedad o del comercio o de la oficina de trabajo? Sí, mira, donde nosotros tenemos, digamos, más situaciones o donde tenemos mayores riesgos son en las grandes torres que se están construyendo. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos un llamado a la ciudadanía que le exijan a las constructoras que su edificio pues tenga un sistema de supresión de incendio y no solamente un sistema de supresión de incendio, también es muy importante que tengan el tema de egreso, o sea, que tengan un sistema bien definido de cómo pueden evacuar a las personas ante una eventualidad de un incendio. Que sepan utilizar, por ejemplo, un extintor que se le dé una formación a la persona de seguridad, por ejemplo, de las torres. También tenemos el caso de los vehículos que se incendian en carretera. Eso es muy común en este país. No sé si es porque la mayoría andan con tanque de gas atrás y se incendian o si el carro se calienta. Mal instalados. ¿Qué hacer en ese caso? Sí, mira, no necesariamente. Al gas le echamos toda la culpa del mundo. Y no necesariamente el problema está con el gas. Normalmente, incluso, nosotros tenemos las estadísticas de los bomberos del Distrito Nacional. Por ejemplo, en el año 2020, en el Distrito Nacional se reportaron unos 224 casos, me parece, de incendio en vehículos. En Santo Domingo Este se reportaron similar, cerca de 200 casos. En Santiago se reportaron unos cientos y algo de casos. Inmediatamente nosotros vemos un incendio, un vehículo, de una vez queremos que el sistema de gas... Y es la instalación, quizás, ¿no? Sí, instalación, pero no necesariamente... Los conatos de incendio, o los incendios, tanto en vehículos, como en residencias, como en comercio, normalmente comienzan en los sistemas eléctricos. Ok. No necesariamente en los sistemas de gas. ¿Y no se tratan con agua? ¿Se le echa agua al fuego? ¿Cómo se... ¿Arena? ¿Qué es lo que se le echa? Depende, realmente arena nunca... Depende, realmente depende. Yo he visto de todo. Por ejemplo, los incendios tienen diferentes clasificaciones, ¿verdad? Los incendios se clasifican en tipo A, tipo B, tipo C y tipo K, de acuerdo al origen del incendio. Por ejemplo, un incendio, básicamente con agua, solamente se recomienda que se trate los incendios tipo A. ¿Cuáles son los incendios tipo A? Incendios que son provocados, digamos, que el material combustible, madera. Incendios que el material combustible, tela. Esos son incendios tipo A. Los más típicos también en una casa, ¿no? Sí, esos son los más típicos en una casa, sí. Ya, por ejemplo, cuando tú tienes un incendio que es provocado por combustible, tipo B, ya tú no lo puedes atacar con agua. Incluso el agua puede tener un efecto multiplicador del incendio porque el agua lo que hace es que te ayuda a transportar, o sea, te sirve como de barco, de transporte, y te puede llevar esa flama, te la puede llevar realmente a otro lugar. Y los incendios ya que son provocados por equipos eléctricos, obviamente... Una licuadora que te coja fuego, como una vez me cogió a mí. No le puedes tirar agua. ¿Y qué se hace? Por ejemplo, ya el... Por eso dejé de cocinar, porque me di cuenta que... O sea, ya es un incendio de tipo C, que es un incendio que es provocado por un equipo eléctrico. Ya en ese tipo de incendio... ¿Tipo C, Faridén? ¿Tipo C, exactamente? Ya en ese caso tú necesitas un extintor realmente. Entonces, espérate, porque hay un tema importante, perdón. Sí, sí. Un extintor. Yo compro un extintor, por ejemplo, ahora que me lo estás diciendo, voy y lo compro. ¿Qué tiempo hábil tiene ese extintor? ¿Eso me sirve para toda la vida? ¿O se daña donde no lo use? ¿Cómo es eso? Normalmente, los extintores tú tienes que rellenarlos anualmente, porque el material, digamos, el componente dentro se pone a salir anualmente. De por sí, el extintor tiene muchos problemas. O sea, nosotros como expertos en temas de seguridad electrónica, nos enfocamos, nos auxiliamos un poco más de otras soluciones tecnológicas. Por ejemplo, ya hay extintores que son, que te funcionan de manera automática, donde ese extintor, pues tú simplemente, imagínate que tengamos un extintor colocado en esta mesa, inicia un conato de incendio, inmediatamente el fuego entra en contacto con ese extintor, pues se activa y te suprime el incendio. Tenemos imágenes de un sistema que ustedes tienen que comer una bola. Exacto, de NOF. Sí, sí, se llama el NOF. Es más fácil de utilizar. Pero el que no tiene extintor, espérense, porque a mí me coge fuego en una licuadora. El que no tiene extintor, por ejemplo, que no está viendo y le pasa que le coge fuego en una licuadora. ¿Ah, qué hace? Bueno, si te coge fuego en la licuadora, tú lo que tienes que tratar, no le eche agua a la licuadora directamente, sino en los alrededores, exactamente. Trata de, si lo que tú tienes agua a mano, pues trata en los alrededores para evitar que ese fuego se siga expandiendo a otras zonas. Lo mismo aplica, además de la licuadora de Farideh, a una televisión, a cualquier... Sí, sí, a cualquier equipo. Sí, el efecto puede ser peor. O sea, el efecto de un equipo electrónico que tú le eches agua puede ser peor porque te puede provocar un cortocircuito y tú puedes tener un efecto peor realmente. Hay mucha gente que no sabe que la mayoría de las personas que fallecen en un incendio no es por las llamas y por, bueno, por las quemaduras también, pero es por la inhalación del humo. Correctamente. ¿Qué se debe hacer si yo me veo atrapada en un incendio? Hay gente que sale raneando y ha sobrevivido, raneando es por el piso. Totalmente. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? Mira, tal como tú lo expresas, básicamente lo que te afecta es lo nocivo del humo. O sea, inmediatamente tú inhalas ese humo. De por sí, tú tomas un ejemplo. Tú, por ejemplo, enciendes un fósforo y cuando ese fósforo se apaga, ese pequeño humo que ese fósforo emite, si tú inhalas ligeramente, tú te vas a dar cuenta de la molestia. Imagínate, eso es pequeñito lo que tú estás inhalando. Entonces, ante una eventualidad de un incendio, ¿qué debemos hacer? Lo primero es lo que planteaba, debe salir del área totalmente porque el humo, por la composición química del humo, lo que hace es que sube. Entonces, la parte de abajo normalmente está libre para tú irte ya, digamos, gateando, como se llama. Otra parte importante que te puede ayudar a salvar vidas es el tema de que si tú estás cerca de donde hay agua, incluso si no tienes agua, puedes tomar cualquier tela, la puedes, la mojas, ya sea con orines, saliva, lo que sea. Lo que encuentras. Porque lo importante es salvar la vida en ese momento. Tú mojas esa tela, te la colocas en la nariz y sale gateando. Ok. Otro detalle muy importante ante un incendio que también ayuda a salvar vidas. Normalmente un fuego, tú tienes tres elementos. Tú tienes el elemento calor, tienes el elemento oxígeno y tienes el elemento combustible. O sea, son los tres elementos, el triángulo del fuego, como se le llama, ¿verdad? Los tres elementos que lo componen. Cuando tú estás en una sala y fuera de esa sala, imagínate fuera de este salón, ¿verdad? Tú tienes un incendio, pues ya el oxígeno se ha quemado normalmente o ya tiene una gran cantidad de oxígeno, se ha quemado. Entonces, antes de tú salir, debes tocar la puerta con esta parte de las manos, con el reverso de la mano. Nunca con la palma de la mano. No, nunca con la palma de las manos porque si la tocas con la palma, tú te inhabilitas. Y que te inhabilita. Entonces, para tú agarrarte luego y para tú gatear lo que sea que tú tengas que hacer, pues no vas a tener posibilidad de hacerlo porque está inhabilitada. Entonces, lo tocamos con esta parte y tratar de que sea la mano que normalmente uno menos usa. Digamos que el derecho, le doy con la izquierda y el izquierdo le doy con la derecha y ya tú dejas tu palma de las manos habilitada para poder... Auxiliarte si me necesitas. Excelente consejo. Correctamente, correctamente. Tú estás auxilio. Esos son pequeños tips que son importantes que sepamos porque... Que salvan vidas. Que salvan vidas. Y uno debe calmarse primero y pensar en todos esos tips porque cuando uno se asusta, eso es lo peor. De por sí, lo primero que se recomienda es, aunque se escuche el cliché, es mantener la calma. Y es la realidad. Tú tienes que mantener la calma. Y pensar. Y pensar lo que va a hacer. Pero mientras tanto, compremos extintor, llevemos nuestros tips y los que puedan poner alarma de incendio y si usted va a comprar un apartamento, por favor verifique si tiene escalera de incendios de emergencia para usted salir en momentos que a lo mejor usted piensa que nunca le van a pasar, pero pueden ocurrirle. Gracias a Wilton, de verdad, Fermín, experto en seguridad y prevención de incendios, por haber estado con nosotros. Agotamos perfectamente los 10 minutos, Wilton. Quedan preguntas, pero nos tienen aquí haciendo cambios porque don Checho Lora hoy se reintegra. Eso. A esta noche, María Sera, cuando regresemos. Gracias.